¡Vuela, vuela, noches! ¡Adentro! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡San Pateamón! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí, sí! ¡Ahí estamos! ¡Zapateamos, Cristina! ¡Gente de marcación! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chacarera! ¡Sigue la chacarera! ¡Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba! ¡Y adentro! ¡No sentí distancia En Pialando Tradiciones ¡Pialando Tradiciones! Con la conducción de Facundo Robles ¡Hace escuchar tu música! ¡Buenas noches! 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 ¡La suerte me lleve ¡Por cualquier lugar! Vive como el viento ¡y hoy hay de volar! ¡Yo soy conastero! ¡Cantor Montaraz! ¡Yo soy Chaco y río! ¡Otro siglo más! Vengo del Chaco salteño, bailarín zapateador Canto con plancha en un grito bien chaqueño soy señor Allá se alegra la vida cuando suena algún violín Cuando va aclareando el día más clarito es su que es mí Tiro el poncho sobre el hombro y mi solterito alentado Cuando canto chacarera siempre soy medio entonado Vengo del Chaco salteño, bailarín zapateador Canto con plancha en un grito bien chaqueño soy señor Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música Canta el hombre y se enamora solo de verla bailar Corazón de Palo Santo, no te vayas a enredar Ahí va la familia Galván La mañana ya me alcanzan, brillan los rayos del sol Déjame seguir bailando junto y taco y gateador Eso, eso Canto y bailo chacarera como buen crío yo que soy Cada verso voy dejando, voy poniendo el corazón Vengo del Chaco salteño, bailarín zapateador Canto con plancha en un grito bien chaqueño soy señor Otra por la misma plata que venga ¡Vámonos, amarillos, amarillos! Y adentro Mi destino de cantor a otro pago me llevo Donde se baila la samba, violín y bandoneón Por ahí encontré una moza, una moza del lugar Quise entrever a un pañuelo con ritmo nacional ¡Es eso! Cómo no voy a cantar esta escopla del lugar Si la traigo de de adentro para enamorar No le hago que Chacarera lo repique bien en Iván El Chaco se vuelve polvo, tan cosa a pasear ¡Que se venga la que reza! ¡Y adentro! Si cantas la Chacarera, ya no hay pena ni dolor El llanto se vuelve contra y en tu corazón ¡Arriba la barra de palma sola! Soy canto de aquel sorzal Soy filguero, soy chacá Soy grito del Chaco adentro Por ser de aquel lugar Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Soy la nata Chacarera Y la canto a donde voy Yo vengo de aquella tierra Donde quema el sol No le apliques Chacarera Lo repique bien en Iván El Chaco se vuelve polvo Tantros a patear Sigue la fiesta señores Arriba las manitas Sube, sube Chacarera primera se viene Para la barra de marcación Y adentro Allí en el pago ha nacido Y aquí quiero recordarlo Aquel lindo parejero Y al cual yo voy a nombrarlo Se han de alegrar mis paisanos Cuando nombrarlo me sientan Chaqueño de aquellos tiempos Que en mi pago todavía queda Aquellas tardes de gloria En mi memoria encrenado De aquel pampa colorado Pata blanca y bien metrado El pingüino se llamaba Aquel caballo que ha sido Del pago de donde vengo Del palmar viejo y querido Que se vengan a aquel pago Sí señor María Belén De los magos de Morillo Y al agua Con y corri en su lomo Si parece suelo verlo Partiendo allá en dragones Con aquel mentado negro Aniano, el pila y el quichu Don Panchugo y Omar Panchuña y los chaves Y otros criollos del lugar Aquello lindo recuerdo En mi memoria lo llevo Esta linda chacarera Le dedico a todos ellos El pingüino se llamaba Aquel caballo que ha sido El pago de donde vengo Del palmar viejo y querido Sigue la fiesta Sube Marito Sube Marito 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 Chacarera Vengo del Chaco a Saltelio Donde canta la Torcaza Alegre y canta el ordeno Cuando termina su casa Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música ¡Sube, sube, viajero! ¡Pas que baile la no hay mis toledos! ¡Sí, señor! ¡Aguante el chaco, Sandero! ¡Selena la barra de morir! ¡Selena la barra de morir! el vino Buenas noches Muy buenas noches a toda la criollada a la paisanada que está presente en primer lugar agradecerles por estar con nosotros estar siempre, no es la primera vez siempre lo que nos acompañaron desde el comienzo los veo hoy y eso es un orgullo para nosotros así es, gracias a todos ustedes estamos aquí, somos lo que somos muchísimas gracias gente linda por compartir lo nuestro, la cultura lo que llevamos dentro, yo como jujeño les digo agradecido a los chicos de compartir escenario y camino gracias a nuestro querido amigo Quique el presidente de talleres de Perico gracias hermano por venir, acá la gente que se llegó de diferentes lugares, aplauso para el sonido señores, aplauso al sonido y también le queremos agradecer al ballet que se vino de Perico muy agradecido a la gente del ballet a todos ustedes fuerte, fuerte el aplauso para el ballet San José fuerte el aplauso agradecido a los que se escaparon de la casa para venir también para todos los ballet también eso, no? si seguro hay varios patito hola destino ahí está la gente ahí está Darío los chaquinísimos Varela también gracias hermano por venir bueno los chavos perditos claure gracias hermano gracias a todos ustedes para Tato y su barra Tato y la la barra de embarcación la barra de morillo la barra de palmazola la del talara han faltado o no? ahí por ahí del talara ahí está la gente de forestal pal pala para Nico Pereira que se capó de la casa si vamos a seguir vamos a seguir bailando se viene el gatito ¿verdad? un gatito se viene y viene y viene y viene entre vera un con amigo si señor y adentro aquí me encuentro cantando y entre vera un con amigo a la vuelta de un fogón con violinitas hay vino aquí me encuentro cantando y entre vera un con amigo canta el morocho Segovia que hace estremecer el chaco con la plumeña que suena perdito recta tocando contrapunto de violines que del cielo se escuchaba Pedro Villa de Gragón y Polico Aranda tocaba se acaba se acaba se acaba y antes queda la historia pa' toda la paisanada por la ruta 81 voy a ir banando una escopla pa' cantar allá el dragón y con toro y pico Segovia por la ruta 81 voy a ir banando una escopla los pereira están tocando en la fiesta el campesino y le contestan los bravos por los pagos de morillo contrapunto de violines que del cielo se escuchaba Pedro Villa de Gragón y Polico Aranda tocaba y antes queda la historia pa' toda la paisanada seguimos con otro gatito gatito, gatito santiagueño Manuel de los pagos de mayo y adentro difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones con la conducción de Facundo Robles hace escuchar tu música que acaba, se acaba, se acaba a la que resta, mierda ¡Vamos Carditos Ordóñez! ¡Que Lorena! ¡Que adentro! ¡Zapatiane, Dimanche! ¡Zapatiane! ¡Papá! ¡Se acaba, se acaba ¡Se está! ¡Seguro! Eso, un escondido Se viene un escondido, se viene un escondido, sí señor Arriba las manitos Manito, manito, manito Anoche a las estrellas llorando le pregunté Si es verdad que mi amada con otro amante se fue Nada me responde, ni el tanto dolor Viviría llorando si ella me olvidó Yo tuve un cariño feliz, me sentí Ella fue toda mi vida y me sufrí Y que siga el baile con bombo y violín Hay tiempo para llorar con el destino Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Corazones amantes no se engañen como yo ¿A qué le suceda lo que a mí me sucedió? Yo tuve un cariño feliz, me sentí Ella fue toda mi vida y me sufrí Murió mi esperanza, mi dicha se fue Todo lo he perdido que le voy a hacer Y que siga el baile con bombo y violín Hay tiempo para llorar con el destino Al alma vidita te he venido a ver Al alma vidita te he venido a ver Pensando en encontrarte con otro querer Pensando en encontrarte con otro querer Prenda por este amor, soy el contante Por ese bendido amor a llevarte Un amor sincero no se debe olvidar Por un ausente hay que libre soñar ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vinciana! Mucha lega ya no, por nuestro querer Ahora te llevaré y para San José ¡Júrate sí! Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Un rancho florido tengo pa' mi amor Un rancho florido tengo pa' mi amor Guitarras queridas con bolero Guitarras queridas con bolero ¡A la vuelta, mierda! Dale media vuelta y escondido flor Con una sonrisa dame tu corazón Aprendo a decir que sí y no me digas que no Dame una esperanza para que viva yo Lucha de ahí va llenado por nuestro querer Ahora te llevaré y para San José ¡Aplausos, señores! ¡Qué bailarines que hay por Dios! ¡Y ahora! ¡Hola, mi hermano querido! Muchas gracias, mi hermano, por venir Gaucho De todos lados Muchas gracias a todos Vamos a hacer Zambita, puede ser Zambita Para el compañero Sergio Ahí está, mi cuñada Lazo Para el saludo para todos ustedes Zambita Zambita para revolver los pañuelos ¡Se vienen, mamá! Conocí una mujer Viendo dos a pa' bailar Entre sonar de violines En fiesta del carnaval Una copla de amor De mi pecho le canté Con la seña de sus ojos Entendí su gran querer En fiesta del carnaval Esta Zambita es para vos Chaquelita bella flor Te entregaré mi pañuelo Que lo perfume tu amor Cuando se oculte la luna Quedar junto y todo No hay otra como vos Tu mirada es tentación La más linda de mi pago Dueña de mi corazón Flor de los montesos Dulce boca como miel Perfume del garabato El aroma de tu piel Difuntí tu música En Fialando Tradiciones Fialando Tradiciones Con la conducción De Facundo Robles Hace escuchar tu música El que Zambita es para vos Chaquelita bella flor Te entregaré mi pañuelo Que lo perfume tu amor Cuando se oculte la luna Cuando se oculte la luna Quedar junto y todo Todo lo doy Sí señor Zambita, Zambita, Zambita Se viene Soy chaquelos y señor Soy nacido en esta tierra Llevo en el alma al verdor Las llanuras y la sierra Soy chaquelos y alma y vida Herencia de raza fuerte Te cantaré tierra mía Hasta el día de mi muerte En esta fiesta tan linda Con todos quiero cantar Y al compa de estas amigas Mi chaco querido Te quiero cantar Y al compa de estas amigas Mi chaco querido Te quiero cantar A la que sigue Esa manita, Esa manita Desde chico me enseñaron Y a quererte sobre todo Mi chaco lindo y querido Yo te canto aquí a mi modo Con sentimiento chaqueño Mi pecho empieza a latir Y al escuchar esta zamba Quinta la boca y violín En esta fiesta tan linda Con todos quiero brindar Y al compa de estas amigas Mi chaco querido Te quiero cantar Y al compa de estas amigas Y al compa de estas amigas Mi chaco querido Te quiero cantar Sí, señor Sí, señor Otra amigas Sí, señor Amigas, amigas A todo el chaco saldeño Amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Que la quiere Ya la toca También si quiere La puede bailar Con cariño Se puede lograr Que el chaco saldeño La haga zarantear Arribita las manos No al compás Más fuerte esta vez Que hay que festejar Aprovechen que ya se termina Toquen la palma y la samba se va Aprovechen que ya se termina Toquen la palma y la samba se va Aprovechen que ya se termina Aprovechen que ya se termina Aprovechen que ya se termine Gracias por ver el video.